Sientas el calor de la gente que te quiere mucho a quien pase Gracias por permitirnos soñar despiertos y vuelve pronto Males Nunca había sido tan oportuna una ruana La gracia me encantan las ruanas y en mi casa tengo por ahí 5 ruanas Y me fascina porque mi papá siempre se la ponía Cuando yo estaba pequeñito siempre recuerdo que mi papá andaba con su ruana Y me encanta esto, es maravilloso Parte de lo que somos, de nuestra identidad Y pues que mejor lugar para vestirla que aquí en Pasto ¡Gol! 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 Aguardiente me vio y el chulo me emborrachó Aguardiente me vio y el chulo me emborrachó Por el colorado arriba el agua niña se me perdió Por el colorado arriba el agua niña se me perdió Por el colorado arriba el agua niña se me perdió Con un fusil en el hombro a la etapa disparar Con un fusil en el hombro a la etapa disparar Cazcajá, cascajá, agua niña es todo amor Por los besos que le di, ella nunca me olvidó Por los besos que le di, ella nunca me olvidó Por los besos que le di, ella nunca me olvidó Por los besos que le di, ella nunca me olvidó Gracias por ver el video.